Se sembró la semilla de este amor Y contigo sé que florecerás Tu mirada tan fugaz Ocultaba esas lágrimas Quisiera ser aquello que te da felicidad Me revuelco en algo que no puedo soportar Y con cartas melosas lo podría expresar Cuanto más mis emociones voy a ocultar Te veré, tú igual, aunque raro pueda ser Este novio que quiero forzar esta sonrisa Este pesar yo lo puedo tolerar Junto a ti no me importa nada más Es difícil hablar, no sé usar mi voz Pero juntos podemos hallar una respuesta Se sembró la semilla de este amor Y contigo sé que florecerá Al dormir o al despertar El dolor del alma no se va Quisiera yo tener valor Un poco bastará Tan solo sigue de esa forma Fingiendo que no me ves Bibi diva divu Hay magia por doquier Si estamos tan cerca Se vuelve confuso Y empiezo a perder la razón Puedo ver tu pesar No hay por qué disimular Está bien si tomamos otro camino a casa Quiero pedir Frente a este atardecer Que podamos reírnos otra vez Flores de color El azul del mar El follaje rojo Y la nieve Invernal Belleza ideal Y sin igual Que no pensé que podría hallar Este sabor De amargo dulzor Es familiar Como bien Tú sabrás Todo bien es tu final Porque en nuestros caminos Un día se separarán Este pesar Algún día acabará Cenicienta Ya deja tu disfraz Junto a ti Quiero estar Para siempre hasta el final Y olvidarnos del tiempo Que pasa a nuestro alrededor Se sembró La semilla de este amor Y contigo sé que florecerá Yo es un hombre Yo es como bien Yo es que mi El amor